Hola chicas, bienvenidas a mi canal, el día de hoy les traigo este look navideño o para año nuevo son con brillo y estoy utilizando una de las sombras de Colourpop que les enseñé en el video anterior y también el labial que me encanta, estoy combinando dos colores y si quieren saber cómo he recreado este look, cómo he hecho este look si quieren saber, solamente sigan viendo el video pero antes no se olviden de suscribirse, ahí abajo hay un botón donde dice suscribirse suscríbanse y les va a llegar notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo durante la semana y bueno, ahora sí, les dejo con el tutorial ahora vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es aplicarme este primer que es el NYX Photo Loving Primer y lo voy a aplicar especialmente en mi zona T donde me pongo mucho más grasosa y aquí en la frente ahora voy a aplicar el primer de ojos y el día de hoy estoy utilizando el Painterly Paint Pass de MAC es este de aquí y lo estoy aplicando con una brocha sintética y lo voy a difuminar con las yemas de mis dedos ahora voy a seguir con el rostro y lo primero que voy a hacer es aplicarme la base y el día de hoy estoy utilizando esta base de YX1 Invisiwear en el número F300 y lo voy a combinar con un poquito de esta base de MAC es el Studio School base en el color NC45 lo voy a combinar los dos para para que el color combine con el resto de mi piel y lo voy a estar aplicando difuminando con mi esponja de Real Techniques es esta naranja que está aquí si quieres saber cómo me echo las cejas yo tengo un tutorial en mi canal donde les digo paso a paso cómo yo me las hago cómo las diseño y el producto que uso entonces no se olviden de checar ese video y también lo voy a dejar abajo en la cajita de descripciones para que ustedes solamente le den click y les lleven directamente al tutorial una vez aplicado la base voy a agarrar y quiero corregir un poco mis ojeras y voy a utilizar esta paleta de Graftobian en color este color de aquí de la alquilita y me gusta esta paleta porque siento que tiene bastante cobertura y encima de esto voy a utilizar otro corrector que es este que siempre uso de Fit Me el número 20 pero lo voy a utilizar como iluminador no como corrector y me gusta iluminar con este color igual lo estoy difuminando con mi esponja de Real Techniques es esta naranjita es muy buena la recomiendo mucho y lo bueno es que es muy económica ahora voy a proceder a sellar todo esto y primero voy a sellar las partes donde he puesto el corrector y lo voy a hacer con este polvo de neutrógena es el Shine Control y es este de aquí no tiene ningún color es completamente translúcido pero en forma compacta y lo voy a estar aplicando con esta brocha que es de Sedona Lace es la EP03 esta brocha la tengo desde hace mucho tiempo ok ya una vez que haya sellado la parte donde he puesto el corrector voy a sellar el resto de mi rostro pero voy a utilizar otro polvo y el otro polvo que voy a utilizar es este de L'Oreal es el Impalvo Pro Matte y el color que estoy utilizando es el 500 Sun Beige y voy a aplicarlo con esta brocha grande que me encanta que es el Real Techniques y lo hago así saco el exceso y hago toquecitos en la parte donde no he puesto el polvo translúcido ahora voy a darle un poco de color a mi rostro y lo voy a hacer con este broncedor de Rimmel es el Natural Bronzer y lo voy a estar aplicando con esta brocha que es de E.L.F es esta que tiene doble pelito y no lo llevo mucho a mi frente porque mi frente no es grande mi frente tengo la frente chiquita entonces no necesito broncear mucho la frente pero si la parte de acá porque siento que esta parte de acá lo tengo como que más es un poquito más anchita y lo quiero hacer un poquito más delgada después de eso voy a aplicarme el contorno el contorno lo voy a hacer con este polvo que es el Hoola Bronzer me gusta este polvo sobre todo para ocasiones especiales me gusta el color que tiene es muy bonito que aminica la propia sombra de tu rostro entonces voy a hacer la boquita de pez para poder encontrar la hendidura que tenemos aquí y también voy a aplicar un poquito acá y un poquito en mi nariz para hacerlo un poco delgada y aquí para hacer que los labios se hayan un poquito más pronunciados y no se olviden de acá también si es que tiene un poquito de papada yo tengo un poquito de papada entonces me gusta también aplicarlo un poco acá porque para simular y para que en las fotos nos veamos ahí bien con los huesitos ahí bien definidos ahora voy a aplicar el rubor y el rubor del día de hoy que voy a aplicar es este de acá de Jotana es muy lindo este rubor es así y el color es mocha es el número 21 mocha y lo voy a aplicar con esta brocha que es de ELF ahora vamos a pasar para los ojos y lo primero que voy a hacer es lo que siempre hago lo que siempre hago es aplicar una sombra color vainilla para sellar también puedes utilizar tus polvos pero esta vez quiero utilizar una sombra color vainilla todavía no sé qué look voy a hacer pero quiero hacer un look inspirado o para que ustedes lo puedan recrear ahora para las navidades o año nuevo entonces voy a recrear algo así no estoy segura voy a ver ahorita voy a empezar agarrando ese color marrón mediano me encanta utilizar ese color porque siento que es perfecto para el color de transición ahora voy a agarrar este color de aquí es como un color medio ginga y lo voy a aplicar aquí en las esquinas estos colores me encantan estoy obsesionada por estos colores siento que son preciosos y voy a estar aplicando poco en poco hasta llegar a la intensidad deseada ustedes van a ver les voy a enseñar y tómense su tiempo no lo hagan rápido es mejor que voy a agarrar y aplicar un poquito color acá también aquí en la esquina luego con una brocha limpia esta está limpia sin nada de producto voy a difuminar el día de hoy voy a estar utilizando esta sombra de color que les enseñé en un video anterior es la que se llama Lala Lala es una sombra metálica que tiene rosado dorado y bronce es como le dicen rose gold y me encanta esta sombra creo que es perfecto si es que lo quieres utilizar ahora para las navidades primero lo voy a estar aplicando con una brocha y luego como ustedes saben me encanta aplicarlo con los dedos entonces vamos a empezar como ven este look es muy muy fácil es precioso esta sombra estoy llevando un poquito más arriba de mi párpado por lo que yo mis párpados el espacio de mis párpados es muy pequeño entonces lo estoy tratando de agrandar un poco y ustedes también pueden hacer lo mismo si es que tienen los párpados pequeños pueden agrandarlo agregando un poquito más arriba la sombra ahora voy a aplicarlo con mis dedos como les digo es porque quiero que la pigmentación esté súper 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 así pigmentada voy a agarrar el mismo color quinta que hemos agarrado anteriormente este de acá y voy a intensificar las orillas sobre todo la parte de aquí de aquí de aquí de aquí la esquina de afuera y la esquinita de aquí de adentro y lo quiero un poco más más intenso voy a agarrar este color este esta brocha de aquí esta chiquita que tiene así como que va en puntita y voy a agarrar y voy a agarrar este color ustedes saben les he comentado bastante y uso bastante este color que me encanta es un color precioso y sobre todo voy a enfatizar aquí en la esquina ahora voy a agarrar esta brocha que utilizamos anteriormente y voy a agarrar este color solamente solamente un poquito y lo voy a combinar con este color naranja la combinación de los dos es precioso y me encanta para difuminar estos dos colores lo uso como color de transición y para difuminar voy a utilizar esta brocha de acá y voy a utilizar este color vainilla que utilizamos al principio y lo voy a aplicar aquí muy cerca a la ceja ahora voy a hacer lo mismo abajo voy a ir de frente con esta sombra de aquí voy a aplicar muy cerca a mi línea de agua con la misma brocha la voy a limpiar y voy a agarrar este color de aquí este color marrón con este naranja lo voy a combinar y eso va a ser nos va a ayudar a la transición de la parte de abajo luego voy a agarrar una brocha así de chiquita y voy a agarrar este color de aquí y lo voy a aplicar mucho más cerca a la línea de agua ahora me voy a poner un poquito de brillo porque siento que este look como es para navidades me falta un poquitito de brillo entonces voy a aplicar este es como que un adhesivo para el brillo y es de NYX es de un glitter primer voy a agarrar una brocha así como esta sintética y voy a voy a agregarle el brillito y creo que no les enseñé el brillo que estoy utilizando es esta paletita que compré hace mucho tiempo de Physicians Formula y el color que he utilizado es este de aquí es este color de acá ahora me voy a delinear y voy a utilizar este delineador de Maybelline en gel con esta brocha angular así después de haberme delineado voy a aplicarme pestañas y estas son las pestañas que voy a utilizar el día de hoy ya las he usado antes son de la marca Blink y igual lo voy a voy a dejar la página web abajo en la cajita de descripción antes de aplicarme las pestañas voy a rizarme las pestañas un poco y aplicarme máscara de pestañas y voy a utilizar estas de acá las Polsies de Maybelline ok ahora me voy a dar una pesada de máscara de pestañas con estas de acá estas también son esta máscara también es de Maybelline es el Real Impact y es así ahora vamos a pasar a los labios y la verdad es que no sé qué color voy a utilizar el día de hoy he visto que me han pedido un looko un color rojo pero no sé si este color de de sombras va a quedar con un labial rojo siento que va a quedar mucho mejor con un color oscuro así como este de acá y yo creo que el día de hoy voy a hacer un color oscuro y ahora voy a aplicarme este color oscuro que se llama LBB y este es de ColourPop es un morado oscuro ahora lo que voy a hacer es agregar este otro color que es el marrón y este el nombre es Grunge y este también es de ColourPop y lo voy a aplicar sobre todo en las partes de aquí a parita y lo único que falta es aplicarse un poquito de iluminador acá y me gusta aplicarlo acá también eso sería todo por hoy espero que a ustedes les haya gustado el video no se olviden de darme los deditos para arriba de suscribirse y también dejarme sus comentarios en la parte de abajo si les gustó el video o no o también déjenme saber qué es lo que quisieran ver en los próximos videos y yo voy a tomar en consideración sus opiniones eso sería todo por hoy un beso a todas y nos vemos en la próxima chao we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year we wish you a Merry Christmas